Derriba la estatua de Andrés Manuel López Obrador Para romper los estigmas y paradigmas y que la gente reconozca lo que se hizo En estos términos, amigas, amigos, se expresó el lunes 27 de diciembre del año del 2021 El entonces presidente municipal de Atlacomulco, Estado de México, el señor Roberto Tellez Monroy Lo anterior, luego de que ese mismo lunes 27 de diciembre, este alcalde de extracción morenista Inaugurara en Atlacomulco una estatua en honor a Andrés Manuel López Obrador El alcalde, el alcalde morenista, señaló en aquella ocasión Que esa estatua era una forma de agradecerle a Andrés Manuel López Obrador Todo lo que estaba haciendo por México La estatua en honor a Andrés Manuel López Obrador Fue elaborada a base de cantera rosa Hecha por artesanos de Tlapaljagua, Michoacán Medía un metro ochenta centímetros de altura Y tuvo un costo de cincuenta mil pesos A decir de el alcalde Roberto Tellez Monroy Pues poco, muy poco duró el gusto De que esta estatua de Andrés Manuel López Obrador Estuviera allí en el acceso principal A la ciudad de Atlacomulco, Estado de México Cuatro días nada más duró Pues hoy, hoy primero de enero del 2022 Los habitantes de esta ciudad, Atlacomulco Se amanecieron con la sorpresa de que La estatua de Andrés Manuel López Obrador Fue derribada del pedestal en que se encontraba La estatua fue localizada en el piso En pedazos Y la cabeza extraviada Pues, amigas, amigos ¿Esto qué significa? Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación Siempre han insistido en que Pues ellos son el cambio que ellos son Lo que México esperaba Pero el derrumbe de esta estatua Demuestra todo lo contrario Que el Presidente de la República No es un Dios Ni es tampoco El líder, el líder total Que México esperaba Iniciamos este 2022 Y ojalá, ojalá y que El ciudadano Presidente de la República El licenciado Don Andrés Manuel López Obrador Reflexione Que cambie esa política errónea Que está llevando Hasta el momento Pero sobre todo Que controle Que controle A sus hordas De morenistas Que lo único Que están haciendo Es generar Enfrentamientos Peleas Contratiempos Entre ellos Y Entre los que no piensan Como ellos México No es todo izquierda En México Hay muchas ideologías No todos son Izquierdistas Como no todos son de derecha Ni todos son de centro Del error máximo De Andrés Manuel López Obrador Hasta el momento Estriba En que Se considera Que todo México Es Izquierda Que todo México Es Molenista Error 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 Necesita Necesita Rectificar Y darle Darle a todo mundo Su lugar Evitar esa política De enfrentamiento De resentimiento Que hasta el momento Ha venido llevando Y que solo Solo Discolias Contratiempos Reitero Está causando Entre la población Poco menos De tres años Le restan A este gobierno Y si hoy Hoy derribaron Una estatua De cantera El día de mañana Sin duda Ninguna El que será derribado Será El propio Presidente De la República Una vez que termine Con su mandato Constitucional La historia Así lo demuestra Y además Es hasta Una ley Física Todo lo que sube Tarde o temprano Baja Cae Amiga Amigo De usted De usted es la opinión Sobre este tema Amigo